y está instalan avión en el parquecito arco iris san francisco señores señores esto no no porque eso así ha llamado la atención la colección de un avión de color negro en el conocido popularmente como parquecito arco iris que desde hace varios meses está en proceso de remuneración el avión fue colocado honor al capitán juan de dios ventura simón al capitán juan de dios ventura simón por lo que no entiende lo que por paga comentan ya que originalmente el parque ubicado en la calle castillo esquina duvergé lleva su nombre el alcalde señaló con esta con esta réplica del avión que el piloto en la gesta de 59 quieren honrar la historia y el legado de este hombre para las presentes y futuras generaciones yo lo veo bastante bien es un paradero de fotos claro me gusta el avión y tiene un sentido que nosotros todos deberíamos apoyarlo porque hubieron dios venturas y muera piloto y se le está haciendo honor a quien fue juan de dios ventura simón lo cual lo que yo no estoy de acuerdo en que ahí se gato 10 millones cuando y que 10 millones pero eso es el parque en completo yo no sé porque 10 millones pero la gente cree que los millones son ojos de pala pero mira el avión es grande pero un parque entero la remodelación qué bonito pero 10 millones que los millones son para los que tú nunca lo ha tenido tú no puedes saber si se gata o no pero por eso mismo el millonario el millonario que tiene que decir ya veis y te rinden 10 mil pesos a ti se te olvida a ti se te olvida que sal con 10 mil pero se te olvida que ese es el dinero del pueblo y después del parque de quién es el parque de quién es tuyo o de tú también como el dinero mira con un presupuesto pero voy a hallar ayuntamiento pero voy a hallar ayuntamiento pero vamos aplaudir es verdad pero tienes el derecho 10 millones de ir al ayuntamiento y pedir claro siéntate allá en la oficina y tú pide una revisión que se gato eso claro que si te explican todo eso que se gato pero que nadie está diciendo que son el parque entero sí el parque entero la remodelación completa alice dios mío que no es el avión estamos cansados de que así fue la universidad una puertecita un regalo de millones una entrada ya no salga muy bien con el cuchillo en la mano no pero aquí estamos para defender cuando cuando ese parque termine usted usted ven como ver la gente en el parque duarte hola buenas hola eso va a estar lleno hola buenas tardes todo la noche va a estar lleno eso ahí hola sí todo bien dígame qué opinas sobre el avión no pero me encanta el programa gracias yo lo veo siempre gracias 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 le voy a explicar algo hay que ver quién fue el que dijo que se gastaron 10 millones primero porque por ejemplo que me lo diga facebook que me lo diga las redes no no se puede creer ahora si sale del ayuntamiento que se gastaron 10 millones ahí entonces nosotros lo vamos a creer y lo segundo es que yo me crie frente al parquecito oye y me trae nostalgia y recuerdo eso está bien porque Juan Medio Ventura Simón es de San Francisco de Marcoris vivió su familia en la calle Castillo aquí en la Colón y merece un reconocimiento de nosotros los marcorizanos eso está bien yo me lo encuentro bien yo me lo encuentro perfectamente ojalá que en cada parque se honre los mártires de San Francisco de Marcoris para que nuestra historia y nuestros hijos nunca se olviden de la verdadera historia de San Francisco de Marcoris siempre lo veo ese programa me encanta a mí gracias gracias por su llamada yo le decía antes de la llamada que cuando ese parque lo termine eso va a haber un grupo de personas lleno 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 ustedes han visto como ha estado el parque Duarte después de la remodelación y todo eso eso va a estar lleno entonces ese parquecito que está ahí yo lo que quisiera y yo no tiene más espacio hasta de comida porque en el parque Duarte ustedes saben que ya todo estaba ya distribuido pero ahí yo creo que esos negocios pequeños van a coger mamá van a coger o sea van a vender pica pollo y todas esas cosas van a tener un beneficio muy bueno en la ciudad y la gente va a venir a tirar esa foto para ahí para acá hay personas que las redes sociales comienzan a hacer comparaciones que por qué ese avión señores es bueno saber yo supongo que cuando termine van a tener una reseña como dijo el señor de este franco marcorisano tan importante y eso ayudará la gente puede llamar a 809-725-0505 le gusta pero está lindo mira yo no lo había visto así que bonito así que se lo ven esto le gusta este nuevo mira iba a beber vida para coquero el coquero ya estábamos no, 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 no el coquero no, el coquero tiene que buscar su búsqueda un local un local yo no puedo hablar yo no te pregunto no de la cajetilla porque hay una línea de taxi que coge toda esa calle entera el coquero tiene derecho diame buenas tardes juventud todo bien muy precioso muy bello está ahí gracias amor, que te opinas soy un poquito más gordo pero todo me gusta ver juventud así como que refrescan la vista mi amor que te opinas de nuevo de la remodelación de Parque del Covino bueno lo veo bien porque distingue a cada héroe sí y nos distingue a nosotros como ciudad que vamos avanzando y bueno siempre tú sabes que hay crítica cuando se hacen cosas sí pero creo que es más beneficioso que el juicio eso neto se está riendo neto se sabe no, no, no poli ay que ella se alimentó la vista dijo como el hombre aquí usted tiene que ya se ha fresco la vista gracias 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 por su llamada gracias por su llamada usted decía que ahí hay una línea de taxi que coge la calle entera no, no eso es pero la otra llamada es la buena sí muchachos los taxistas de ahí qué van a hacer con esa gente que quiten esa gente de ahí y pongan un cosquero ¿verdad? ah no yo no sé yo no sé próxima llamada amigo le gusta el nuevo la nueva estructura que va a tener el parquecito al cubrir o sea que también deberían hacer un monumento deberían ojalá de 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 salvador de todos los héroes de san francisco debieran debieran hacer eso salvador ve ya dieron una escuela en su honor en su barrio pero un sitio como de héroes macorizanos que estén en un sitio y la gente pueda un buen sitio así como como el arcoíris o en el parque duarte poner tú sabes esa reseña va a revivir mucho esa zona ese parque porque ese parque estaba abandonado totalmente y iba mucho mucho piperos y mucha gente a hacer cosas indebidas que ya ahora va a ser comercializado como dicen va a haber oportunidades del comercio por ahí que pongan un colmadito con un dos hay colmado claro una heladería una para que tiren la frescona ahí está sí veo cafetería por ahí hay cafetería y cosas cosas de comer van a picar pizzería pizzería o sea que va a darle no lo están confundiendo con el otro pizzería no hay hay pizzería hay una pizzería neto ya tú no vas a esos sitios después tienes cuarto ay dios miren en el parque duarte ustedes saben que ya estaba todo estructurado ya estaba el edificio estaba todo eso y hay pocos sitios de comer y aún así la persona eso se llenaba me imagino en este que hay muchos negocios por los lados cuando las personas vayan a tomar esa foto con el avión y todo eso va a ser sumamente ahora en el parque duarte hace falta como una comida rápida como algo sí hello el parque frente a ustedes de Telenor eso está a oscuro de noche ah usted considera que deben remodelarlo también pues le queda poco tiempo al síndico nos pueden llamar con esos con los arecayas nos pueden estar llamando los programas eso da vergüenza póngale de 50 con dos minutos llamando a un programa de 50 el programa no ha visto que nos ven gracias por su llamada una recarga no no cuando te vaya el programa una recarga si se la pone un mensaje vamos a rifar el cae aquí lo viene pagada pagada los lunes nos van a llamar los lunes sopa vamos en el barrio los lunes señores gracias por este programa esto fue un excelente programa es que el programa aquí se manda un juego mandamos fuego ya son las 53 ya terminó nos quedan dos minutos en el flaco dos minutos señores dos llamadas que hay bravo la buena la buena el flaco está de viajo el flaco aterriquedo que la entrevista no la entrevista estuvo interesante y eso de lo del parque señores vamos a valorar eso es sumamente y una cosa a los frescos los chamaquitos oye los chamaquitos trascendidos los chamaquitos trascendidos de por ahí que se van a encarar más arriba del avión que lo metan presos ahí claro hay que poner guachimani guachimani porque la gente dice guachimani guachimani la policía municipal claro está pendiente si el muchachito se sube metan los presos al muchachito y a la mamá y a la mamá cuando vayan juntos los dos sí porque es verdad y lo maltratan señores si uno tiene algo bonito ahorita vienen bueno como va a haber policía municipal pero tampoco es que van a poner unos gelatas y después vamos a verificar si eso no es unos gelatas no porque la gente lo maltrata como quiera sea buena o mala no es que eso está bien fue un proceso ese avión ya bueno bueno nos vamos así que mañana nos vemos mañana mañana tenemos un invitado especial tenemos un invitado flaco flaco despide te vas como tú así que tenemos un invitado y el lunes tenemos otro candidato así que candidata